Hola, muy buenas a todos. Antes de que empiece el vídeo me gustaría invitaros a suscribiros a nuestro canal y a darle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo nuestro. Con todo esto empezamos y muchas gracias por ver este vídeo. Hoy voy a explicaros cómo ganar más monedas sin hacer hang, ni hackeados, ni nada por el estilo. Es conseguir las cosas totalmente gratis y sin nada de hackeos. Entonces, yo os recomiendo que no fuguéis porque vais a gastar dinero y no vais a conseguir gran cosa que digamos. Aquí, el tema de amigos es lo mismo, no apostáis nada ni nada por el estilo. Y en el taller sabéis que siempre nos sale aquí un chivato que nos dice que hemos desbloqueado un nuevo cofre y que lo cojamos. Bueno, evidentemente lo cogemos y ahí se ganan unas monedas y demás, ¿vale? Entonces, aquí en las copas, yo ya soy diamante 2, por fin. Y, bueno, esta mañana mismo grabé un vídeo y tenía 7.000 y pico monedas y entonces me decidí a explicar cómo conseguir más monedas diariamente. Entonces, cada 3 horas, aquí antes de comenzar alguna carrera, cada 3 horas nos salen estas 3 ventanitas que nos dicen que si las tocamos, ¿vale? Pues podemos obtener premios, dinero y diamantes y todo eso. Entonces, lo que tenéis que ir haciendo siempre es ir dándole a cada una de ellas para tenerlo activado, ¿vale? Y así poder abrir los cofres. Entonces, bueno, a esto le quedan 7 horas y pico, pero mayormente, mayormente o frecuentemente, para abrir un cofre con 3 horas, ¿vale? Es suficiente. ¿Quién no juega un par de veces al día o 3 o 4 a 2 Team 2, ¿no? Pues entonces, si esto lo mantenéis activo, si le dais cada vez que estén bloqueados, le dais para desbloquear, podéis ganar mucho... Podéis obtener muchas monedas, ¿vale? Vamos a abrir este, que este lo vi hace poco. Y, bueno, pues por aquí tenemos 2.000 monedas y tenemos otros premios más, ¿vale? ¿Vale? ¿Ves? Ahora está vacío, pero bueno, en breve, en cuanto juguemos un poco y demás, pues rápidamente se volverá. La vamos a poner y volveremos a conseguir otra vez monedas. Lo mismo, ¿aquí qué hay que hacer? ¿Ver un vídeo? Bueno, pues se ve un vídeo total. El vídeo en realidad tarda unos... ¡Hala, roca, roca! No sé quién es este grupo, voy a esperar a que termine. Vamos a ver dónde esclare el sonido. Bueno, como podéis haber visto, ha tardado 30 segundos. Vale, quitamos esto. Y... ¡Abrimos nuestro cofre! Y resulta que tenemos 2.500 monedas, más otros realitos más. Pues ya tenemos 33. Mira que teníamos antes, creo que eran 25. Pues ya tenemos 33.000. Aquí, ¿qué hay que hacer? Esperar para el siguiente, porque no me va a gastar 32 diamantes en abrirlo, ¿vale? No... Prefiero esperarme, no es algo que me dora prisa. Y entonces ya, la siguiente manera ya es ir corriendo por las distintas... Aquí tenemos uno gratis, que después lo cogeremos. Ah, no quería coger este coche, pero bueno. Vamos a jugar esta partida. Bueno, la cuestión está en que ahora lo que tenemos que ir haciendo es coger la mayor moneda posible y ganar la partida. Porque en la primera partida no está tan bien monedas extras. Entonces, otra manera de... Mmm... La más habitual es esta, evidentemente. Pero si nosotros, cada 3 horas estamos jugando a esto, normalmente cada 3 horas los cofres que habéis visto antes son desbloqueados y pueden ganar ahí bastante más cantidad de ganas. Entonces, oye, el cuarto estoy jugando fatal. Vamos a salir de aquí. Eh, sí, por favor. ¡Oh, my God! Bueno, vale. Eso no lo debería haber hecho porque me tira para atrás. Bueno, gente, era esta la explicación. No hay más misterio, ¿vale? Que el que habéis visto. Para conseguir monedas es ir abriendo los distintos cofres estos. Que más o menos tardan unas 3 horas. Y ahí es donde podéis ganar más monedas. Si esto lo hacéis cada 2 o 3 horas podéis ganar... Bueno, yo... Ya habéis visto que hemos subido muy rápido en las monedas que teníamos. Además, bueno, como sabéis, cuando vamos ganando carreras, nos vamos ganando medallas. Y esas medallas pasan a esta zona, a este cofre que va aumentando. Que es de 0 a 10. En cuanto llegamos a 10, pues este cofre se abre y nos dan regalos también. Entre los regalos nos dan monedas y nos dan diamantes. Eso es también a tener en cuenta. Nada más, perdonadme porque es la primera vez que hablo en un vídeo. Con lo cual supongo que no lo habré hecho muy bien, perdonadme. Pero bueno, espero que os ayude y a conseguir muchas más monedas. Y disfrutar mucho de este juego que es súper guapo. Venga, hasta la próxima.